Ya creció la conexión, mira para que se vean que los rockean ¿Cuántos Jordan 1 tienes? Tuve que vender para poder comprarle un regalo a mí Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mira nada más a qué sección regresamos, qué mejor manera de hacerlo que con una gran colección de un buen amigo que ya llevamos rato de conocer Ustedes ya lo han visto muchas veces aquí en el canal Como unas 4 o 5 veces, por aquí les vamos a dejar un video que está muy bueno, es con él también Pues el día de hoy amigos vamos a grabar su colección, le mandé Whats, le dije ¿Qué onda hermano? ¿Te gustaría grabar tu colección para el canal de YouTube? Ustedes no lo saben, pero había una primera versión de este video, nada más que no puedo salir a la luz esa grabación Es el episodio perdido de este canal ¿Dónde estoy? Ojalá algún día lo puedan ver, pero yo creo que no No puedo, estuve bueno en la... Ya, nada más amigos, basta de tanta intro, vamos a darle bienvenida al mismísimo Pompa ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo chido, todo chido Qué gusto hermano que estés de nuevo aquí en el canal Les comentaba que ya se había hecho una primera versión de esta colección Exacto, sí, y esta es la segunda toma de la grabación de mi colección No tiene mucho, pero ya unos par de meses que habíamos grabado ese video Pero bueno, fallas técnicas, pero este va a quedar mejor Además ya creció la colección Ah sí, ya Por eso me da gusto que haya sido una segunda toma Porque últimamente me he hecho de varios tenis que me gustaron mucho Mira, ¿quién nos viene acompañando por aquí? El cachorro de la casa El gordito, el nuevo de la familia El nuevo integrante del team De la colección La pieza más fundamental de mi colección ¿Cómo se llama? Se llama COS O sea, todo aquí en tu colección Más bien todo aquí tiene que ver con hype Todo, sí, exactamente Pues es un estilo de vida Es parte de esto que hemos inculcado La Snigger Life Y todo influye hermano, la verdad es que sí Vamos a darle Vamos a empezar este gran video amigos Estoy muy emocionado Yo igual, la neta yo igual A ver hermano, me gustaría empezar por preguntarte ¿Ya cuántos años llevas en este negocio hermano? Tanto de coleccionar como de vender Para quien no lo sabe Pompa es revendedor de Snickers Tiene su propia tienda ¿Dónde se encuentra hermano? Así es hermano Nuestra tienda está ubicada en Avenida Insurgentes número 18 Para quien guste armarse de El fuego que van a ver en este video Un poquito Un poco, un poco Obviamente Pues ya llevamos más de 10 años hermano Empecé relativamente igual O sea, más que revender o coleccionar Es un amor que le tengo a los Snickers Empezamos de la mano Empecé justamente a revender Para coleccionar ¿Entiendes? Yo empecé a generar Esa es buena idea La verdad es algo que siempre les recomiendo O no tanto Porque pues luego lo que generas Te lo gastas o te lo quedas tú ¿No? Cuando te armabas un buen par Eso fue muy difícil al principio De como quedártelo Venderlo No sabía qué hacer Exacto Pero bueno, también yo me imagino Que ahí se quedaron varios también en tu colección Sí, claro Ayudabas a ser revendedor ¿No? Sí, claro Te tiene sus privilegios ser revendedor Como pues siempre encontrar tu talla Encontrar un buen precio Siempre te quedas obviamente Pues lo mejor Yo creo que de toda mi colección La mitad la he comprado a Retail Y la mitad sí he pagado algo de reventa Es que tienes la opción, ¿no? Como elegir Esa es la diferencia Sí De entre revenderlo o quedártelo Claro Sí, casi siempre daba prioridad O doy prioridad a mis clientes Obviamente si me piden esa talla Pues primero son ellos Y luego ya con calma vas viendo Si te llega en tu talla o no Como que le despegas un poquito Esa ansiedad por los tenis, ¿sabes? Sí, porque es difícil A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, que compro algún par Y no sé si carmelo O sea, nuevo o usarlo Claro, sí, eso es también difícil Si lo usarlo o no, un par Es difícil Pero yo la verdad es que siempre, siempre Le doy cátedra Tengo pares como este níquel Que me ha acabado varias veces Este es mi tercer níquel Ok Todavía tengo las tres cajas Este par ya es un par Ya tiene sus años, ¿eh? ¿Qué años es? Vamos a ver Es 2018, me parece 2018 2018 Este par, nuestro amigo Moy Se lo ganó Ajá En la rifa en lot Y el bueno llegó No No estaba Tardó un minuto en llegar Ves que decían Tu nombre Y la decían como tres veces Y si no llegabas Valías Adiós Y llegó después Así llegó después Y le dijeron No, ya Este par Este par Es un par Muy bonito Este par Es por Un BMEX, ¿no? Exacto Es un deportista de bici Que por eso mismo Es que trae Unos rayones Y esto se los metió el pompa No, la verdad es que Ninguno de estos rayones Se los hice yo Así es este par Totalmente Nuevo Un es Me encanta que una sea Reflective Este es Reflective Y la otra viene como una especie de quitado Ah, sí, es cierto No había visto, ¿eh? Sí, güey Los detalles de este par me vuelven loco Trae unas agujetas en este color de como rojo sangre, güey La verdad está cuidado para hacer de la idea Este te digo que ya es mi tercer par O sea, ya me acabé dos de estos, güey Así machín Uno, me lo quedé antes de que saliera en el lanzamiento Este par lo precié mucho porque fue mi primer Como por así decirlo ¿Early Access? Exacto Yo llegué a la fila Para quien no lo sepa Early Access significa que Puedes conseguir ese par Antes del lanzamiento Antes de que sea el lanzamiento oficial Así es, correcto Por ahí el del 2018 Yo llevé este par puesto A la fila de Lost Ah, o sea Que he perdido hoy Yo tengo de hecho una foto con este par puesto O sea, te gustaba tirar caldo Ahí fue la primera vez que tiré caldo Ah, mamoncita Creo que hasta los carnales de Lost lo vieron Y sí fue como que, güey O sea, es el par que va a salir, güey ¿Quién se lo dio? Ajá, exacto, exacto Porque pues creo que sí fue muy Pero no, no Obviamente no fue el famoso backdoor No, fue este Fueron otros medios Fue un business O sea, cuando cae, cae, güey O sea, a veces caen A veces no Y esta vez cayó Creo que si no mal recuerdo Era un vato que ganaba mucho en sneakers Y como que salió antes en línea Como que soltaron Esos famosos como Early Access de Nike Sí Como de empleado O de súper comprador Así Ese fue un pedo así Pero en ese entonces era muy raro Tenerlo Ok Y este par también me gusta mucho Porque el que no sabe, güey O sea, el que no sabe Sí, piensa que está rayado Exacto Piensa que es un putazo de par Que ya así cuélgalo Al cable Al cable Y te pueden llegar un poco A hacer racismo Así como que verte Con que hacerte el feo, güey Eres pobre Pero por eso me gusta este par Este ya también tiene su uso, güey Pero pues la neta Ya me lo acabé ¿Tiene algunas estrellas? Yo creo que ya no me voy a dar otro O sea, ya cuando me acabe este ya Ya, ya fue O sea, ya porque también Me gusta mucho el Jordan 1 Pero ahorita ya no lo estoy usando tanto Hermano, a ver Nos comentas que llevas tantos años En este pedo Sí ¿Cuál es tu par más antiguo que tengas en tu colección? Ya sea que lo hayas conseguido en ese año O que sea más antiguo Sí, lo conseguí en ese año Fue en el 2017, güey Y es muy cagado Porque es un Gotashine Que la neta Ya no lo uso tanto Esta es una de las joyitas, ¿eh, pa? Sí, güey En ese entonces Yo cuando Cuando empecé en este Sí le diste batalla Sí, ya le diste batalla Pues, güey, ¿cuántos años son? Son 3, 4, son 7 años ya 7 años de este par Roqueándolo Y me acuerdo que con este O 8 años 8 años 8 años, ya 4, 4 y 3 No, 7, ¿no? Estamos ya en el 2024 24, por eso 4 Y 3 del 17 Para el 20 No, hiciste 16 No, 17 Ah, 17 Perdón, en el 17 17 Me acuerdo mucho del año, güey Porque las chivas fueron campeonas Es el último Bueno, es un gusto que compartimos Pampa y yo Las chivas Sí Si le vas al AME Esta historia continuará El camarógrafo le va al AME Uh, no, pues Muy mal, muy mal Sí Que salga, que salga Me acuerdo mucho de ese año Porque las chivas fueron campeón, güey Y yo traía puesto este par O sea, el día que campeonó Chivas Fue también una foto en mi Instagram Ahí la tengo posteada, güey Y este par es el más antaño Yo empezaba a revender Y este par salió Este fue de los primeros pares Que dije, güey Me asombró O sea, me estás fronteando Yo fui a esa final, ¿eh? Ah, sí Ah, perro, ¿no? Ya le estoy fronteando A Saúl ya le tocó ver a Chivas campeón Y me fui al festejo y todo Yo fui a la de Tigres, güey Que perdimos el año pasado La final llevé A ver, ese es un momento importante Sí, güey Yo combiné Yo playerita de Chivas Me llevé Buena combinación Sí, güey No, le di al clavo Y no cualquiera trae un Chicago Lost and Found Sí, güey Y menos hace un año ya Casi un año Tú que eres revendedor Dinos como cuánto cuesta ese par, hermano Hoy en día Este par ahorita está entre los 9 mil 10 mil pesos Ok Pero llegó a estar en 13, 14 sin problema También estuvo un poquito más barato hace unos meses Estuvo como entre los 8, 9 baros Pero ahorita 10 baros Sí, ya anda otra vez Hay una historia curiosa, amigos Que a este par aquí en México Le hicieron bastante honor a su nombre Sí La verdad es que sí Se perdieron varios, ¿no? Exacto Perdieron varios Se perdieron varios camiones Se perdieron los camiones Parecieron en zonas raras del De la ciudad Del país Sí Para no comprometernos Sí, este par ahora sí que todos tuvieron early access Sí, sí Sí Y más las chavillas chiquitas Y nada más que ese ¿Quién sabe? Chicago Lost and Found Que la verdad Yo también tengo mucho cariño Porque hace una anécdota muy chida, hermano La verdad, con este par ¿Qué anécdota, hermano? Deleítanos Cuéntanos, por favor Pues este, güey, fue Aparte de que perdimos la final Con este par, ¿no? Sí, ahí me digo Luego lo es así un poco Pero, güey, yo este par lo estrené Porque me invitaron a la premiere de Air Mis amigos de Sneaker Fever Y Amazon también nos invitó, güey A tener la previa de la película Air Que si no la han visto, vayan a verla Güey, yo nunca la he visto, güey No, neta Te lo juro Eso es un pecado capital de la Sneakerhead Sí, literal La neta Yo creo que ya ¿Ya viste el último baile? Se desuscribieron varios Tampoco la del último baile, güey No la has visto tampoco, güey No, es que la neta me cuesta mucho Lo de las series me cuesta mucho Sentarme a ver una película Sí, sí, sí Una serie, perdón Pero una película, la neta No sé por qué fue Está muy buena Creo que no tenía con quién es Está en... Ahorita está en Amazon Ahorita está en Amazon Ok, ok, ok Ahí la voy a ver, ahí la voy a ver Este par, te digo, tiene mucho cariño Hermano, ahora me gustaría preguntarte Yo creo que ya lo sabemos todos aquí Ajá Ya nos dimos cuenta Pero ¿Cuál es tu silueta favorita? Mi silueta favorita, sin duda alguna Es el Jordan 1 El Jordan 1 Todos los colores Yo creo que ya nos habíamos dado cuenta Mira, para que se vean que los rockeo ¿Cuántos Jordan 1 tienes, hermano? Híjole, yo creo que Es la silueta que más tengo Ok Yo creo que ya Bueno, ¿Cuántos pares tienes en tu colección? Mira, la última vez que los conté Y de hecho no tiene mucho que los conté Porque ya habíamos hecho otro video Tenía aproximadamente 60 pares 60 pares Que se hayan sumado unos 5 más 65 paresitos Pero eso sí Yo reduje ya mi colección O sea, antes era más de hablar números No, 100 pares, 200 pares Pero la verdad eran pares que ya ni usaba Que no me gustaban Y empecé a ser más selectivo en mi colección Sabes, tener piezas que me pongo Que me gustan Y que vale la pena tener aquí un cachito Porque pues convives con los tenis, ¿no? Es parte de tu vida, literal De tu vida, de tu outfit De tu estilo, de todo, de todo El Jordan 1, sin dudas, es mi par favorito Y el color favorito de Jordan 1 Es este chicolo de acá Este es el black toe Black toe Exacto, el black toe Nada más cambia esta parte con el rojo Es mi favorito Me gusta tanto que lo tengo tatuado Pinche pompa, te lo tatuaste ¿Qué tan, eh? Y ya tiene rato este tatuaje Fue de mis primeros tatuajes ¿En serio? Sí ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te gusta tanto? Una es mi celuleta favorita Dos, me encanta el rojo Y tres, la combinación con el Obviamente el negro y el blanco Se ve increíble Y la historia también del par Y de Jordan 1, pues tengo bastantes colores Tengo bastantes materiales ¿Qué te parece el metallic gold? ¿Cuál es por el que más has pagado? No el que más cuesta ahorita Por el que más has pagado, hermano Mira, yo creo que los que más Los retales más caros Los de diseñador Los de diseñador Claro Este par es una Miri Que es el que más he pagado por él De un tiempo para acá Se puso de moda a Miri Gracias a tu artista favorito A mi artista favorito Él fue el que los puso en el mapa Él fue el que los puso a vestir a Miri Lo quieran admitir o no Y la neta, sí Anuel es Anuel La verdad es que la banda Ha adoptado mucho esta marca Sí, ya después de ahí En donde por lo que más se metió Aquí en México Yo creo que es por el Bogueto El Bogueto, sí El carnal de Bogueto Igual lo puse en el mapa Aquí en México Tal cual Y empezó a que todos Vistiéramos de a Miri Y ese carnal Si les gustaría que grabamos La colección del Bogueto Dejen su like Ya debe estar pesado Porque yo he visto al carnal Bogueto ahí Duro, duro Le gasta Le invierte a su outfit A su imagen Y le mandamos un saludo ¿Cuánto costó hermanos? Se puede saber Este me costó 20 mil pesos 20 mil pesos Pero Según yo tengo una pieza más cara Que ahorita vamos a ir a esa parte De la colección Porque hay otra parte Ok, o sea Esto no es todo Esto no es todo No, esto nada más es un Hay una parte secreta Pues no es tan secreta Pero sí tiene los pares Más Importantes de mi colección Obviamente Tengo también parte de Yeezy's 700 Wave Runner Que pues es un Ícono Para mí es el 700 favorito Es que este fue el Fue el primero El primer 700 Exacto Sí, el primer Yeezy's 700 Yo sinceramente No soy muy fan de Adidas De ninguno ¿Nunca usaste Yeezy? Tengo Pero Pero nunca No es tu fab Sí, igual Tampoco es mi fab Hermano Ahora sí Cuéntanos ¿Cuál es tu par Más caro De tu colección? Esto está en la otra parte De la colección Vamos para allá Y ahí te lo muestro Te late Y ahora sí amigos Ya estamos en la parte De donde están Los tenis más caros De buen Pompastreet Hermano Pues mira aquí Como que los tengo En las cajas de acrílico Que la verdad Pues ayudan A que se conserven Un poquito mejor Los tenis Que se te ensucien menos Y también me gusta mucho La exhibición que les da Estas cajas O sea Me gustan Lucen más Sinceramente Sí, la verdad es que sí Y aquí tengo los pares Más exclusivos Que más aprecio Más que caros O costosos Son los que más atesoro Te puedo decir Que uno de mis favoritos Es este Air Force One De Off-White El color Bolt Esta celuleta me gusta Tanto Este diseño Me gusta tanto Que tengo los dos colores Tengo este que es el Bolt Y tengo el Black Yo con este par Tengo una anécdota Triste Tuve que vender Para poder comprarle Un regalo a mi mamá Porque yo no tenía Para el regalo Y lo tuve que vender Lo vendí bien barato Como en 8 mil No, cuando salió Reciente Oh bueno Ya valía como unos 12 13 mil Sí, unos mesecillos Pero digo Este par llegó a costar Arriba de 30 Ahorita está como en 20 algo 23, 24 Después lo puede conseguir Gracias a un amigo Ah, qué bueno Porque la verdad Me encanta Es un par hermoso Pagué reventa Estos pagué reventa Sí, pagué reventa Cuando salieron más o menos O sea, te metiste a autogol Ese es el secreto De los revendedores O sea, nosotros también Pagamos reventa Todos La verdad es que sí Quien diga que no Está mintiendo amigos Todos los revendedores Pagan reventa Todos pagamos reventa O si no quieres pagar reventa Pues vas a vender Un par al mes O a menos que tú los hagas No puede ser posible Porque ya sería feca Pero yo compré estos Y mi favorito es este El Black Porque puedo usarlo más ¿Sabes? Puedo usarlo más Pero el Bolt me encanta Aunque ya sabemos Que la parte débil De los Off-White Pues son los materiales Que son muy delicados Esta famosa malla Es la que ahorita Porque es color negra Pero el OG El blanco Hace muy feo La verdad es que se hace muy feo Para quien no lo sabe Pues los Off-White Están como hechos al revés Así Tienen una de construcción Exacto La parte de afuera Se supone Tiene que ser la de adentro Igual las cajas Así vienen invertidas Invertidas La mala costura Es bordado por afuera Cuando debería ser por adentro Este nene Que la verdad ahorita Le traigo como Es de mis pares favoritos No, obviamente no es el más caro Yo creo que es de los más baratitos Porque no tiene mucho que salió White Semen del Retro 3 Me gusta bastante Es un par muy bonito Es muy fácil de usar Se ve bien Tiene muchísimo flow O sea, yo creo que Cuestión Precio Calidad Flow Totalmente Sí, sí, sí Y más Es la vieja confiable Sí, ese nunca falla Es muy cómodo Me gusta tanto esta silueta Que pues también Que se parecen bastante ¿No? Obviamente son dos Retro 3 Uno es la colaboración Con Fragment Esta marca ya ha colaborado Varias veces con Jordan Primera fue el Jordan 1 Game Royale Es un Game Royale Pero con el Fragment En el talón Nada más Y ya por eso costaba Miles y miles de pesos Fue una triple colaboración Que es Jordan Por Fragment Por Travis Sí, la triple colaboración Y es uno de los más caros Y salió el High Y salió el Low El Low Que nosotros compramos El High En el metro De la Ciudad de México Si no han visto ese video Vayan a verlo Está muy bueno Hermano, ahora sí Ya nos entretuviste mucho Basta De estupideces No nos quieres decir ¿Cuál es el más caro De toda tu colección? Dinos por favor hermano ¿Cuál es el más caro De la colección De Pampa Street? ¿Estás listo mi Saúl? Pues mira Justamente lo tenemos En esta caja Ah pues ya Desde que ves este logo Sabes que hay fuego Así es Esta marca que pues Le hizo sus sneakers En el último Super Bowl A Usher Exacto Es una marca muy Muy exclusiva Y ve nada más Esta joya Me encanta este par Está hermoso a la vez Es un par que como Como tal no existe No hay como tal Un Chicago Hay otras versiones De pattern Exacto El Breath El UNC El Metallic Gold También No es pattern Pero Hay varios que son De este estilo Que son como De charol Exacto Charol completamente Pero con este Colorway tan icónico El más icónico Para mi gusto De Jordan Te ve como Un Chicago 2015 Pero El charol Sí Este par Más de que no es muy fácil Que te haga un par Surgeon Suter El retail aproximado Es de 40 a 50 mil dólares A la madre No espera No A la madre Sí Así está caro No 4 a 5 mil dólares Exacto Es que sí Las versiones chidas Son más caras Son caras Sí Las versiones más exclusivas De esta marca Son caras Y pues a mí me encanta Este par Porque uno Es mi celueta favorita Dos Me encanta el color Por lo icónico que es ¿Cómo conseguiste Esta joya hermano? Esta joya Fueron a la tienda A vendérmelo Si no tiene Ya tiene rato Creo que fue cuando Casi abrí Fueron a la tienda A ofrecérmelo Este Y otro par De Surgeon Pero ese sí se fue Que era una especie De Travis Estaba muy muy chido Pero este sí dije Güey Por lo que pagué yo Lo voy a guardar Porque la verdad Es una muy buena ganga La verdad Los pares de él De este Surgeon Son de muy buena calidad Le mete Lo mejor Los mejores materiales Totalmente Se ve mejor Que muchísimos Fakes Sí No y hasta luego Que ciertos originales Que los originales Sí Le mete obviamente En la parte No se ve así Los cocidos chuecos No se ve nada mal Nada raro Pero la plantilla Sí es de un par original O sea este Se les supone que sí Les meten La suela De un par original Y lo de arriba Es lo que sí Ya está intervenido Por él Pero pues vale Totalmente la pena Entonces Este cuánto cuesta Cuatro o cinco mil dólares Cuatro o cinco mil dólares Fue el retail Del retail de este par Que Aquí en México Serían como unos Ochenta mil pesos Aproximadamente sí Como ochenta Dependiendo del tipo de cambio Pero sí Yo diría que ochenta Unos ochenta mil pesos Por poder tener Este par de tenis Un único par Yo así lo veo Porque no hay más Sí hay Sí hizo más Él Pero sí está más exclusivo Exacto Sí o sea Lo que voy es que Hace poquitas piezas Pues la verdad Nos haría falta tiempo Para poder mostrar Toda tu colección hermanos Son más de sesenta pares Y otras piezas De colección Que también tienes Así es Entonces sería Alargar muchísimo Este video Lo último que me gustaría Preguntarte es ¿Qué le recomendarías A mis seguidores A los que están viendo Este video Si quieren algún día Emprender un negocio Como el tuyo De tenis O coleccionar Un consejo Para cada uno Pues que tengan paciencia Que tengan Buena planeación Para hacer las cosas Y que tengan paciencia Que nada es de la noche A la mañana Y que ninguna colección Hacen un día Y que si ahorita tú A lo mejor Usas otro tipo De gama De tenis Pues tengas paciencia Que todos empezamos Desde ahí Y poco a poco Vamos haciendo Una colección Más completa Con mayor piezas Y sobre todo Que te sea funcional Y que te guste Y pues nada amigos Eso fue todo Por el día de hoy Muchas gracias Pompas Por aceptarnos Aquí en tu casa En tu colección Igual manera Ya salió El nuevo episodio Con el buen Pompas En su canal Está muy bueno La neta Se puso bueno Es su nueva sección Tirando Humo Tirando Humo Vayan a verlo Está muy bueno Pues nada amigo Tus redes sociales Ya saben banda Me pueden seguir Como Pompas Street En cualquier plataforma TikTok YouTube Facebook Instagram Visiten nuestra tienda Avenidas Urgentes Número 18 Pompas Street Shop Página web Y lo que se les ofrezca Banda Ahí andamos Y dejen su like Un comentario Suscríbanse Y activen la campanita Ahora si nos vemos Bye